La palabra se hizo verbo, un concreto sustantivo Y como describo el verbo me dice en el adjetivo Para reflejarlo a él tuve que hacerme cristalino Él fue el viento que movió las apas del molino Trigo de la cizaña, a diario en mí las muele Todos quieren la verdad hasta que la verdad les duele Y duele la verdad, pero libera el tibio Prefiero ser libre con dolor que esclavo con alivio Soy el niño que rapeaba en mi cuarto en calzoncillos De frente al espejo escupiendo el cepillo Con pistas prestadas, grabas en un cassette Eran duros de bajarlas, era lento el internet Vi a BK Rap y antes de Triple Seven Me influencio Jonassi de Seven to Heaven Yo era aquel niño, un novato, un cadete Que imitaba a J-Squad, a Jorge Valete Yo era como tú, yo estaba al otro extremo Rogándole a todos que escucharan mi demo En esto desde que Bunny tenía trenza en la cabeza Y promocionaba a Willie con sus discos en la mesa Con Bloody desde Lancaster llegamos a North Philly Y empezamos a dar conciertos, todo gracias a Baby Willie También vi Cuba Ready, lo estafaron promotores Pero junto con Dalisa salieron vencedores A los tiempos que Alex corría a to San Juan Y se hizo en el estudio de Rafi McFwan Benji me respaldó sin excusa en argumento Y agradezco pues lo hizo en su mejor momento Me han puesto tanto el pie que me apodan Mr. Suelo Y aún ponen el pie, el problema es que era abuelo Él prometió victoria y me da el coraje Lo tiro a la toalla porque ni la traje En el hoyo me miraron levantando los talones Me escondieron la soga y construí mis escalones Con todos estoy bien y no los saludo frío Y simplemente reconozco que no era el tiempo mío Te sentas en una silla que cualquiera te destrona Quédate en el cinturón, aquí peleamos por corona Vida suicidándose en masas y en boches Y tú crees que estoy pendiente a tus líneas con ponches De que Cristin Dago me hizo inmune los halagos Me bauticé en su lago, pues por mí él dio el pago Santo, 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 adrede lo hago No porque que que quiera es que ante él que quedo gago Con agua de vida te invito a darte un trago Pa' que dejes los tragos y no hagas más estragos Llamado desde el vientre, cuidado sí desde el óvulo Para cambiar el modo e impactar mi módulo Te gusta dar hits, ni que fuera Terry Gitter El héroe no es Peter Pan, es quien pan le lleva a Peter Corrí más tan adelante que al bajarse de la scooter Doc le dice a Marty, we're back to the future No frontees con la Yeezy, ni con la retro 10 Aquí no fronteamos tenis, aquí lavamos pies Ahora con valentía Conoce un rapero y no sé cómo te indico Que de toda esta cuna fue el mejor en Puerto Rico Un rapero cristiano que habló con honestidad Y lo que lo hacía grande era su humildad Nunca viajó países y al ver sus admiradores Dirías que te miento por sus pocos seguidores Disperso esta palabra pa' que tu mente la encubes Que grande no me hace los números que tuve Bueno y se mide mi llamado por las naciones que estuve Me lo enseñó un valiente y su consejo obtuve Papá Dios lo tenga en gloria sentadito en una nube ¿Y por qué sigo a Jesús? Yo sigo a D.V. Daniel el valiente no conoce él lo sabía Tranquilo porque a Jesús tampoco lo conocían El impacto no se mide por las vistas de YouTube Pues dime con cuantos likes impactó Jesús Hay fuego cuando escribo cuando otra línea sumo Que a la hora de escribirla apago el detector de humo Fui grafitero y b-boy a los rock Teddy Cruz Porque canto con The Bull soy menos real que tú Me molesta que no segreguen del rap secular Pero nosotros segregamos por estilo musical Soy amante a la música y a todos los estilos Y si lo haces por las almas te aplaudí bandofilo Raperos, bachateros si le das la gloria a él Para mí eres real y estás al mismo nivel Lo real en mí no es la gorra o como paino No defiendo una cultura, defiendo todo un reino Funky Man y Willy hicieron el incapaz Más ninguno es el abuelo porque Vico es el papá Mi respeto a ellos y a otros en la lista Que llevaron los cantazos de todos los legalistas Mi respeto a Manny por ser verdaderos amigos Mi respeto al fenómeno, al líder redimido Mi respeto a Alex porque su visión comparto Real como en DF, el rapero Marto A Goyo, a Memo, también a Dr. P Seguimos de pie como Sandy en el beat Respeto a la nueva, a Indio y a Kalil A The Buckley, Cisbarda y a IMC A Alwyn en Lloren, a Gio Rey en Bayamón Y a todos los ministros que están a pulmón Con Yanti y Salmista nos tiramos pa' Santurce Y le damos pan de vida con salsa agridulce Y le damos la capital, palabra sensata Y el que tenga duda de eso es que conmigo lo debata Por años veía como nadie se las daba Y como grandes ministerios nadie los notaba Para nada los detiene porque se abrió el despacho Y agradezco al redimido darle break a los muchachos A Filip a la nube, señor Pérez fueron puros Y a Natas se lo dije, usted sí que es un duro A The Kelly y todos los duros que están sonando tofes Y es hora que reconozcan a Lara Street Prophet A Ramírez, Henry G y toda la cepa cristiana Y a todos mis hermanos de nación dominicana A todos los míos que hacen compas con la métrica Y a todos los ministerios de Latinoamérica De la madre patria, es más del mundo entero Que darán a las naciones el mensaje verdadero Valentía épica Oye, dímelo renovado Sara la profeta, Robin Ram, Taylor, Lonnie Baby Nori, Chalón Avis, Sugar, Mike Medina, Eric Daulé Michael Prats, Lorcas, Robin Ram, Charles Detronic Madiel Lara, Josen, Rubega, Santana, Robin Alta Yael Blaster, Yael, El Arquitecto, Rubensky Yaydan, Elihu, Músico Los Polifacéticos Yadielo, Ray Jr. El Leopat, Yuzán, El Levita Dani de León, SR Con el Díaz, Chiclo, Harold Velázquez Y Melayala, Josen, Marta Jey Suárez, Samito, Seti Los Imparables, El Novato Capellan, Travilloula y Desea, Hazard Price Mujeres al Poder, Márgare Pérez, Jessica, Julissa Moya Sigan orando por Alejandro Oye, sé que se me están olvidando un montón Oye, si no te mencioné No es que eres el menos importante Al contrario Los últimos son primeros Y si te sientes subestimado Recuerda El último que subestimaron Venció la muerte Convicción Sale pronto Y en mayo Reina Mi Praxis La Praxis Esto corta como Iván Dos filos Pero sin tijera